Música Antes de empezar a revisar de manera puntual los aspectos tecnológicos de lo que tiene que ver con implementación de teletrabajo en las MIPIMES vamos a hacer una pequeña introducción de herramientas que van a ser muy útiles desde el punto de vista de MINTIC y desde el punto de vista de teletrabajo. Música Una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. Música Por ejemplo, una modista que trabaja toda la semana en su casa haciendo, diseñando, confeccionando ropa y que semanalmente va y entrega una producción de trabajo es una figura de una modista satélite. Ahí no opera la figura de teletrabajo. Música 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 Enter, que es el patrocinador del evento Expo MIPIMES entrega a todos ustedes esta revista dentro del paquete que recibimos de folletos y justamente la portada que ellos manejan es 10 herramientas para hacer la productividad del teletrabajo. Ustedes van a encontrar ahí sí una pequeña muestra de 10 aplicaciones que ustedes pueden encontrar, inclusive algunas, libres para poder garantizar el tema del teletrabajo. Aplicaciones de control de tiempo, de comunicación y de almacenamiento. Música Música